Si tienes entre 18 y 40 años y buscas acceder al bono de renta joven, es importante que conozcas, además de los requisitos, otros aspectos importantes para inscribirte. Inicialmente, el Estado entregará 2.000 bonos en tres ciudades del país, Lima, Arequipa y Trujillo. ¿En qué consiste este subsidio? Los beneficiarios recibirán mensualmente por 5 años la suma de 500 soles. El 70% de este monto está destinado al pago del alquiler de una vivienda y el 30% va a una cuenta administrada por el fondo Mi Vivienda para juntar o completar el dinero para la cuota inicial de un departamento propio, ya sea por techo propio o fondo Mi Vivienda. A continuación, estos son los requisitos para el mencionado bono. Ser joven peruano entre los 18 y 40 años. Deben posular como grupo familiar de dos personas como mínimo. Ingresos familiares de 3.500 soles como máximo. No deben tener alguna propiedad a su nombre. No ser o haber sido favorecidos por el fondo Mi Vivienda. No tener deudas ni estar en morosidad en el sistema financiero. No estar en el registro de deudores judiciales morosos. Es decir, deben cumplir con la pensión alimenticia de sus hijos. ¿Dónde y qué debes presentar en la inscripción para renta joven? De cumplir con los requisitos antes mencionados, puedes acudir a las agencias de fondo Mi Vivienda llevando tu DNI para inscribirte. Hasta el momento, más de 1.800 solicitudes recibieron los centros autorizados del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Lima, Trujillo y Arequipa. Una vez concluidas las evaluaciones, a partir del 21 de octubre se firmarán los primeros contratos. ¿Puedo usar el dinero para otros gastos? No. El fondo Mi Vivienda transferirá directamente los 350 soles a la cuenta del propietario del inmueble al que le alquilarás la vivienda, mientras que los 150 restantes se abonarán mensualmente a una cuenta de ahorro a nombre del beneficiario principal.